Hace unos días tuvo lugar el funeral de estado de la reina Isabel II. El mega evento supuso un enorme reto organizativo y no es de extrañar que se hayan cometido errores. Como ya se ha hecho público, se envió por error una invitación a un royal. La princesa heredera Mary de Dinamarca recibió la noticia de que estaba invitada al funeral de la reina. Sin embargo, solo se permitía viajar a un total de dos miembros de la realeza por casa real, por razones de espacio. La reina Margarita y el príncipe heredero Frédéric estuvieron presentes en el funeral, por lo que no hubo lugar para Mary. Afortunadamente, el error se descubrió a tiempo y el Ministerio de Asuntos Exteriores envió una disculpa a Dinamarca, según confirmó un portavoz a Daily Mail. Según el informe, el error se produjo probablemente por la confusión causada por el gran volumen de invitaciones que había que enviar. Seguramente Mary no le echó en cara este error a los organizadores.